Hola a todos, amigas y amigos del tejido, bienvenidos a un nuevo video tutorial, vamos a aprender a tejer estos lindos aretes con sus perlitas a crochet, son muy fáciles y muy rápidos de tejer, espero que les guste, materiales, vamos a utilizar hilo macramé del número 12, 100% nylon, pueden utilizar también cualquier hilo que tengan, crochet del número 2, una tijera, 12 perlitas, 2 ganchos de aretes y 2 aritos chiquitos para endurecer esmalte transparente o goma blanca y un encendedor, vamos con el paso a paso. Vamos a empezar a tejer nuestros aretes, vamos a hacer así, vamos a quemar la punta, un poquito y ya, y vamos a pasar las perlitas, miren, así, se pueden ayudar con una aguja o con un crochet, así voy a pasar 5 perlitas. Vamos a empezar a tejer nuestros aretes, miren, así, se puede ayudar con una aguja o con un crochet, así, se puede ayudar con una aguja o con un crochet de advertenecer. amarramos jalamos bien duro para que ahora si vamos a tejer así metemos por el medio de las perlitas miren así y jalamos vamos a hacer una cadena esta cadenita equivale a un punto bajo y vamos a hacer cuatro cadenas uno dos tres cuatro nos vamos aquí en el medio de las perlitas y vamos a hacer punto bajo y jalamos así y pasamos otra vez cuatro cadenas dos tres cuatro y nos vamos otra vez en el medio de las perlitas uno dos tres cuatro cuatro dos tres cuatro y aquí hay una cadena ahí vamos a hacer punto deslizado en la primera cadena ahora vamos a hacer una cadena y nos vamos a este arco aquí en el medio de las cadenas vamos a hacer un punto bajo un punto medio alto vamos a hacer tres puntos altos así vamos a pasar tres veces uno dos tres uno dos tres otra vez uno dos tres un punto alto normal un punto medio alto un punto bajo así sale el pétalo miren si desean hacer seis pétalos tienen que poner seis perlitas nos pasamos al siguiente arco y vamos a tejer igual manera un punto bajo un punto medio alto uno dos tres puntos altos con tres pasadas un punto alto un punto bajo un punto bajo así vamos a repetir hasta tener cinco pétalos un punto bajo un punto bajo ahora vamos a hacer aquí en la cadenita un punto deslizado y una cadena antes de cortar jalamos y agarramos otra perlita y pasamos por aquí miren por ahí vamos a pasar y pasamos el arito y el ganchito acomodamos aquí el arito listo jalamos y cortamos y el arito listo pues así está quedando nuestros lindos aretes ahora vamos a endurecer ya porque esto de aquí se dobla miren los pétalos entonces hay que endurecer como es pequeño este aretito yo lo voy a endurecer con esmalte transparente por el lado revés ya primero acomodamos bien los pétalos ahí está y pues vamos a endurecer por el lado revés también pueden utilizar goma blanca con un poco de agua y y y y mis bellas tejedoras así quedaron nuestros lindos aretes muy muy fáciles de tejer en poco tiempo y también se utiliza poco material mire con perlitas chiquititos salen de este tamaño mire qué belleza otro modelito mire qué bellas amigas podemos generar ingresos con estos aretitos muy hermosos y muy fáciles si les gustó el vídeo amiguitas no se olviden de darle like de suscribirse a este canal y compartir el vídeo muchas gracias hasta la próxima